Hola, hola. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No te escucho. Ay, 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 no escucho, no escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, Marilu. Hola, buenas noches, ¿nos escuchan? Hola, hola. Buenas noches, ¿se fue Maka? No sé si me están escuchando. A ver, un ratito. Buenas noches, ¿cómo están? Se fue Maka, no sé dónde está. Quiero saber si me escuchan. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Paloma. Ay, Dios, no se escucha nada. Yo a ti sí te escucho. Tú a mí no me... Sí, ya, estaba con el audio bajo. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. A ver. Sí, te escucho. Fuerte y claro. Fuerte y clarísimo. Ya, muy bien. Te cuento que se me va a apagar la computadora, no me he dado cuenta. Así que anda saludando mientras yo busco a enchufar la computadora. Ya, está bien. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Este, habíamos lanzado la incógnita de quién podía ser la invitada de hoy. Y la verdad que dieron un montón de ideas. No era la que pensabas, aunque una adivinó. Este, y bueno, ahora en un ratito ya se está conectando mientras Kari termina ahí de hacer. Y vamos a hacer algo juntas las tres. Las tres vamos a hacer lo mismo. Bueno, parecido. Este, y les guste. Y cuando entre en el strip y tal, les contará qué sorpresita tienen. Así que, ella está esperando ahí, creo, en el backstage, ¿no, Kari? Aquí está en el backstage. Ahí está en el backstage, esperando que nosotras le demos pase. Así que, nada, ahí está. Si se escucha bien, si se escucha, dice María Melgar, hola. Marilu Campos, Vanessa Prado, Cecilia Ester, Vanessa, si se escucha bien. Acá, escrapeando, dice. Me encanta que escrapeen con nosotros. Qué bueno. Están escrapeando. Oye, Morita, cuéntame. ¿Por qué la gente se confundió? ¿Por qué se confundieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se confundieron? Ajá. O sea, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién? ¿Las chicas cuando se tenían que adivinar? Sí, sí. Ah, ya. Nada, yo pregunté y puse. Es una diseñadora peruana. Ya. Que hace cositas de scrap. Y entonces, ahí empezaron a salir varios nombres. Salió Raquel, salió la de Tías Madriles, creo que se llama. Tías Madriles. Y bueno, y ahí salió justo ella. Hubo alguien que adivinó. Al principio salió Raquel, Raquel, Raquel. Y es que Raquel acaba de lanzar su colección. Entonces, todas pensaron que era Raquel. Pero no. Nosotros teníamos plan porque no hubo. No habíamos entrevistado antes. Claro. Nunca la habíamos entrevistado. Claro, claro. Entonces, está súper tener gente nueva. Y ella, nada, es una, yo la conocí porque salió una colección de ella de Navidad y se la compré. Así que me encantó. Y de ahí les di una pista para que adivinaran. Y dije que había salido en el grupo de Mabel dictando un taller. Y ahí les acertaron. Ahí las ayudaste. Y por suerte, yo también, tú sabes que yo también he adquirido una colección de Clau, de la Clau del Scrap. ¿Te acuerdas de la Clau? Es una colección linda que les voy a enseñar antes de empezar. Picnic, picnic. Picnic. Es una preciosura. Y justo, ahí está, se las enseño para que vean. Es una belleza. Voy a hacer mi álbum con ella. Ella también es peruana, pero vive en España. Es una preciosura. Y justo me dijiste, Cari, para imprimir. Y teníamos ahí a esta chica que me mandó imprimir. ¿Y qué hemos impreso? Cuéntame, Morita, antes de que entre nuestra invitada. ¿Qué hemos impreso? Ajá. Esta belleza hemos impreso. Así que vamos a darle entrada a Graciel. Vamos a darle entrada a Graciel para que nos diga cómo armó esta belleza, por Dios. A ver. Ahí está. Ahí está. Uy, se fue, Graciel. Ya no la veo. La vi hace un ratito y se fue. A ver, avísale. De repente cree que no ha podido entrar. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Ya, ya la vi, ya. De repente está con un poco de solución. A ver, intenta. A ver, vamos a añadir a Graciel. Es Graciela, ¿no? Es Graciela. Graciel. A ver, vamos a ver si nos permitimos mejor así. Parece que su conexión está un poco baja. Porque ella estaba entrando y saliendo, entrando y saliendo. Se fue. No. Sí. Graciela, si nos escuchas, a ver si intentas conectarte de repente, si estás con tu red a través de la red Wi-Fi o a través de celular. Que a veces tiene mejor red que la casa, a veces. Hola, chicas. Qué linda se parece a mí. Se parece a mí, dice la otra. Miren, qué belleza, por Dios. Y cada una tenemos una para pintar. Qué pena. Parece que la conexión de Graciel está... No, no logra conectarse. A ver, vamos a tener un poco de paciencia. Hola, Raquelita. Hoy, Raquelita. Hola, Raquel. Tienes que venir con tu... Tienes que venir. ¿Venir dónde? Conectarte. Eso, porque las chicas están desesperadas. No, no entra Graciel. El internet está espalhando por zonas, dice María Melgar. Sí, creo que eso está pasando porque no logra ingresar. Miren qué belleza. A ver, tú cuéntanos, Morita, porque tú eres la... Ahí está, ahí está. Ya la vi. A ver, vamos a ver si ahora sí entra, ¿ya? Hola, Graciel. Hola, Graciela. Ahora sí la vemos. Ahora sí. Graciel, si puedes ponerte unos audífonos sería lo máximo. Graciela. Estás hablando por zonas, dice María Melgar. Sí. Está escuchando la compu. Graciel, baja el audio de tu computadora. Qué belleza. Ahí está, ahí está. Ya la vi. A ver, vamos a ver si ahora sí entra. No, su internet no está bueno. No, se salió. Se fue. El internet parece que no hay... Bueno, te digo que hay una... Sarita dice, qué alegría de nuevo sus transmisiones. Ya estamos. Ya estamos, desde hace cuándo estamos transmitiendo, chicas, no nos están siguiendo. Es que ya se habían desacostumbrado. Ya se habían desacostumbrado. ¿Te gusta más esta posición, Mora, o esta? Me gusta la que se nos ve más cerca. Para que no tengan más las imperfecciones, ¿no? Las imperfecciones. Ya. Graciel no logra contactarse. A ver, vamos a esperar la otra. Graciela. No sé por qué le dices Graciel. Graciela. Graciela, ¿no? Vamos contándoles hasta que pueda entrar. Ojalá que pueda entrar Graciela. Vamos a pintar, siento, Morita. Yo no sé pintar, pero voy a hacer lo posible. Es una precisión. ¿Tiene un nombre? ¿Tiene acá? Sí, tiene un nombre. Tiene un nombre. Espérate. Ahí está Graciela. Se llama Camila Flor. Camila Flor, creo que se llama. A ver. Hola, Graciela. Chicas, hola. Ahí está. Hola. ¿Cómo están? Espera, voy a subir el volumen. El volumen de tu computadora es el que tienes que tenerlo bajo. Ya está. Ya. Bienvenida, Graciela. Listo. Gracias a ustedes, chicas, por la invitación. Me da mucho gusto haber entrado a este grupo y la verdad que estoy súper emocionada. No soy muy afectiva hacia las cámaras, nada que sea virtual, porque lo siento muy frío, pero bueno, en esta época es lo que nos queda. Tenemos que decir, sí. Pero igual, o sea, les mando muchos besos, muchos abrazos y de verdad, gracias por la invitación. Qué bueno, Graciela, mira lo que tenemos aquí en nuestras manos. Una de tus hijas. Ay, sí, es mi primera hija, sí. Sí. Cuéntanos, cuéntanos cómo, cuéntanos cómo empezaste. Sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien. Un poquito entrecortado, pero sí. Yo un poquito entrecortado, pero te escucho. Bueno, Graciela, mientras se va conectando, les cuento que ella, su página se llama Kips and Memories. Y como les digo, yo la conocí desde una vez que salió una colección de Navidad. Y yo me enamoré de la colección y me la compré. Entonces, y ahora he visto que tiene una también que me encanta, pero todavía no la está vendiendo. Es más, le he preguntado, o sea, le he escrito y le he dicho, ¿tu colección? Y me ha dicho, no, pasada la cuarentena. Pero ahora que Graciela nos cuente cómo sumar, cómo nació, cómo así diseña, cuál es su profesión. Tengo tantas preguntas. Cuéntanos, cuéntanos, Graciela. Ya, chicas, ¿ahí me escuchan bien? Sí, bien. Ya, perfecto. Bueno, Gif and Memories, bueno, soy diseñadora gráfica desde hace bastante tiempo. Sí. Y mi marca nació el 2005, más o menos, porque mi hija tenía un añito. Y, bueno, todo empezó así, como freelance, porque no podía trabajar y atender a la bebé a la vez. Entonces, me dediqué a la casa y a diseñar. Entonces, de ahí nació mi marca Gif and Memories. Y, bueno, la patenté no esperando nada nunca. O sea, no, nunca esperé que vaya subiendo. Porque la verdad que primero empiezas con un sueño chiquitito, ¿no? Entonces, y ves que va creciendo porque le pones todo tu esfuerzo, tu dedicación. La verdad es como un hijo para mí. Claro. Entonces, si a todas las cosas que hacemos, nosotros le ponemos ese empeño y esa dedicación, sin fin alguno, me refiero al lucro, porque al comienzo no empieza como una cosa para hacer una empresa ni nada, sino que poco a poco eso te va llevando a hacerlo así, un poco más grande, ¿no? Entonces, me da tanto gusto porque conoces tanta gente, tan buena onda, que te dice que le encanta tu trabajo. Entonces, para mí estoy más que satisfecha, de verdad. Entonces, estoy muy agradecida porque mi trabajo, aparte que me gusta, me va llevando a encontrar a personas en el camino que después se convierten en amistades, ¿no? Por ahí veo conectadas algunas que conozco, que les mando muchos besos. Ahí está. Jenny ha dicho, hola, amiga. Graciela ha puesto ahí. Marisa Chichón. ¿Qué dirías? Marisa Chichón dice, por favor, que ponga su página para poder conocerla. Ahí voy yo. Claro. Mi página es Gifan. Mi página se llama Gifan Memories. Sí, estoy viendo acá a las chicas, a Jenny. Besos. Jenny Ruiz, un besote. También estoy viendo a Amparito, a Amparito está en Cajamarca, a Carol. La verdad que he encontrado muchas personas súper, súper buenas. Entonces, la verdad que no tengo más que agradecimiento para ellas. Entonces, pensando un poco en ellas, cuando me invitaron a el taller de Mabel, que lo hice hace poco, entonces decidí que lo que yo hago, entonces lo puedo compartir con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Entonces, por eso decidí que la ilustración que presenté en el taller, lo voy a regalar a todas las que se conectan, ¿no? Entonces, le voy a pasar un link para que lo puedan imprimir. Ajá, miren. A todas las que me preguntan, Morita, ¿dónde compras tus sellos? ¿De dónde puedo sacar sellos? No sé qué. Acá está la respuesta. Miren, ahora, si se quedan conectadas, de ahí nos van a pasar un link para que todas puedan descargarse esta linda muñequita que se llama Camila Flor, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que le puse el nombre de mi hija Camila porque nació, bueno, les cuento un poquito cómo nació esta ilustración. Mi hija, que hace 15 años, por la que dejé todo porque terminé la universidad para hacerlo de diseño y todo, bueno, pues, salí embarazada, entonces no pude continuar con el tema del proyecto en lo que es el diseño. Entonces, después de 15 años vio la luz y lo que pasa es que yo las ilustraciones las he hecho desde mucho antes, entonces siempre las he tenido guardadas. Sí. Entonces, siempre cargo, la verdad que les voy a enseñar un secretito, siempre cargo esto que se llama mi, ay, ¿ahí en su cuaderno de dibujo? Sí, sí, ahí lo he hecho. Ah, journal, dice. Sí, 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 entonces acá hago todo, todo lo que se me ocurre. Graciela, yo te quiero decir algo, yo también quería hacer lo mismo, pero me he dado cuenta que no dibujo tan bien, ¿sabes? La verdad que no, la verdad que no necesitas ser una súper profesional, lo que pasa que la mano, la mano como todo en el cuerpo humano tiene, igual que cuando, claro, tiene que acostumbrarse, igual que cuando hacemos scrap, a veces cortamos mal, entonces todo es práctica en la vida, o sea, uno no nace sabiendo, claro que tiene un, un algo especial. Un componente de, de creatividad y de habilidad. Sí, la respuesta es dedicación, entonces, de verdad que chicas adelante si quieren dibujar, porque no hay nada más bonito que dibujar, te desestresa, te comienzas a echar a volar la imaginación, la verdad que es súper bonito, entonces, yo les, bueno, para hacer una colección, primero yo la dibujo, entonces, no, no, no la saco. Graciela, ¿tienes por ahí alguna de tus colecciones para que nos muestres? Ahorita están todas empaquetadas, porque se quedó todo empaquetado para, pero estoy sacando esta porque voy a lanzarla de que, yo, Scrap Lover, la colección, les puedo enseñar acá, no sé si lo puedan ver. Ahí vemos, esto tiene rayitos. Sí, sí. Por ejemplo, Raquel, te amoro, te ha sacado sus papeles hermosos, dice, mucho gusto, Graciela, no te conocía, acabo de echarle un vistazo a tu página, muy lindo tu trabajo. Gracias, Raquel, gracias, gracias, de verdad que todas son un amor de gente, en serio, veo sus comentarios, veo las cosas que me dejan por Instagram, lo que pasa que, de verdad, yo, personalmente, no soy muy afín a las redes sociales por el tema de los virus, de los hackers, y la verdad que no, no estaba acostumbrada, pero en todo este tiempo que estamos atravesando, entonces, bueno, soy más amigable a las redes sociales, entonces, no suelo entrar mucho a Facebook, solamente para colgar algunas cosas, más estoy en Instagram, más activamente, pero si me dejan mensajes, yo los contesto a todos y cada una, eso sí, porque termina mi día, entonces comienzo a revisar todo lo que tengo que hacer y por ahí, ¿no? Entonces, este. Tiene unos proyectos lindos con sus papeles también, hay una colección de, del día, del día del amistad o del amor. Y acá me están diciendo, es una capa con los jabones, que tiene lindas técnicas de jabones. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de scrapera y también jabón? Sí, lo que pasa es que el tema del scrap lo empecé en el 2005, entonces comencé a hacer todo lo que es freelance en ese tiempo. Me metí a cursos de scrap cuando hacía Mabel, cuando hacían, en general siempre he ido donde Mabel, pero por ahí quedó una que otra chica, entonces comencé a hacer lo mío. Y el tema del jabón nació porque mi esposo tiene una empresa de insumos, entonces a ver qué se hace, ¿no? Y comencé a probar y vi páginas de jabones, entonces me gustó y dije, oye, ¿podemos hacer algo, no? Entonces comencé, comencé a hacer, sí, la verdad que he dado clases de jabón, me han invitado a talleres. Ah, no, definitivamente se tiene que venir a la academia de Graciela, yo ni siquiera te conocía. No, no, no. Escúchame, escúchame, eso tiene que parar, un ratito, un ratito. Esta chica a cada rato anda buscando profesoras de mi academia de scrap, nos utiliza como trampolín. Pero claro. Es un trampolín. Pero mira cuántas chicas dicen que no la conocía, no puede ser, esta señora tiene que hacerse conocida. No, pero la gente, la gente entra a su página y le encanta. Mira, o sea, hay líneas y dice, oh, yo vi en sus páginas colecciones. Uno las ve y se enamora. Ahí está. La colección amor me encanta. Las colecciones son lindos. Este es lo que hice con la colección amor, no sé si se ve. Enséñame, enséñame. Es que es una cosa hermosa, me encantan los colores. Sí, está súper bonita. Lo que pasa es que lo hago pensando siempre que es para mí y para nadie más. Entonces, lo hago con súper dedicación. De verdad, miren, y se viene este otro que voy a hacer para bebé. No sé si se puede ver. Es un avance. No sé si lo ven. Ahí. Lo vemos. Qué linda. Vilma más mosca. Dice, ya anotando para la academia, no se diga más. Dice Vilma. Vilma. Carol dice, una trome. Gracias, sí, Carol. Carol es una amiga muy querida para mí. Muchos besos, Carol. Separadas, separadas. Nos vamos a ver pronto. Pero hay mucha gente que te conoce. Demasiada. Mira, todo el mundo está diciendo que sí, que te conoce en tu trabajo. Qué bueno. Qué bueno. Y esta misma entonces nació recién, ¿no? Sí, esa nació recién. Fue un regalo que le hice a mi hija por sus 15 años. Entonces, la dibujé, la dibujé. Entonces, le voy a hacer el álbum porque al sitio donde fuimos, fuimos constelaciones de estrellas. Entonces, dije, ah, no, esta tiene que ir con una estrella y comencé. Lo que pasa es que cuando nace una colección, yo la concibo primero viendo un paisaje, viendo una imagen, yendo de paseo. La verdad, no sé, se me vienen cosas a la cabeza y comienzo a dibujarlas y anotarlas porque si no me olvido. Entonces, comienzas a bocetear y nace. Entonces, la verdad que no, para mí no se convierte en un, para mí no es un trabajo. Para mí es algo que me gusta y lo plasmo y se queda ahí, ¿no? Ahí siguen preguntando. Mira, Jenny Ray dice muy buena mis. Ay, gracias, Jenny. Vamos a poner GIFs and memories y además lo vamos a... Yo ya lo he puesto. Sí, lo que pasa es que hay que engancharlo ahí para que lo dejen y lo vean. Hay que anclarlo. Por favor. ¿Lo hiciste y lo ancraste? No, todavía. Estoy aprendiendo, yo también. A ver, yo lo voy a poner. Ya, ponlo tú y ánclalo ahí para que todas lo puedan ver. Ya. Les voy a poner la de Instagram para que vayan a hallar. A ver. Chicas, y para las que no han estado desde el inicio, Graciela nos ha prometido que para las chicas que estén en la transmisión nos van a mandar un link para que puedan descargar esta muñequita tan linda y la puedan pintar. Así que es una súper oportunidad para todas las que le encantan pintar. Y la verdad es que pintar muñecas, ojo, tiene su dificultad, no lo voy a negar, pero tiene un encanto súper especial. Entonces, yo creo que además van a poder practicar miles de veces, imprimen varias veces y practican y practican y practican. Así que es una súper oportunidad para tener esa muñequita tan linda. La verdad que a mí me encanta, ustedes saben que a mí me encanta pintar y me encantan los sellos. Y es que es súper linda. Así que estoy bien contenta. Entonces, vamos a pintar. Yo no sé pintar, pero yo te sigo, Morita. Yo voy a pintar con mis six. ¿Ya? Ahí está mi six. ¿Con qué va a pintar, Graciela? Yo voy a pintar con los copics. Ahí está. Ya. Voy a pintar con los copics. Ahora, no sé cómo voy a conectar el celular para que se pueda ver. Lo bajas así, mira. Sí, sí. Yo lo voy a bajar ahí y ahí van a ver cómo voy a estar pintando. Ya. Ya. A ver, a ver. Ya, una muñequita, dice. La gente dice... Voy a cambiar para que todos vean. Ya. Ahí está. Ay, ya. Espera. Ahí estamos. Es una preciosidad. Voy a tratar de conectarlo. Mora, te fuiste. No te vemos. Yo voy a sacar. Yo de verdad no. Cuando Mora me dijo para pintar, yo dije, pero yo no sé pintar pieles. No sé pintar. No, ya tú me sigues. Bueno. ¿Hace cuánto? ¿Tú pintas también, Graciel? Sí, también pinto. Me gusta, bueno, me gustan más los copics, pero hago también algo de acuarela. Y este... Y este... Básicamente eso. Ahora estoy utilizando también los tres, los chiquitos, para pintar. Ya. Son un poco más amigables al comienzo, si no sabes pintar. Son más amigables que los acuarelas, que hay que tenerle un cierto... Una cierta destreza para poder utilizar las acuarelas. Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Mora, ¿cómo va? Bueno, te cuento que nos imprimieron la muñeca grandotota. ¿Ah, sí? Sí. Está grande. Pero bueno. Más espacio para... Eso es un reto, quiero decirles. A ver, cuéntanos. ¿Con qué vas a pintar, Mora? Con maquillaje no lo puedo creer. Sí, pintaré con maquillaje. Ya que se han agarrado el copic, el sic, dije, bueno, ya voy a pintar con otra cosa. ¿A qué se le va a hacer? Ahí se puede ver. ¿Sí me ven bien? Porque he tratado de... Sí, te vemos. ¿Le puedes hacer un poquito más de zoom? A ver. Vamos a ver. De zoom, sí se puede. A ver, a ver. Ay, no. No se puede, creo, ¿ah? Sí. No, ya no importa, señora, no. Bueno, pero igual les voy a ir explicando. Ahí, ahí me ven. A ver, explícanos. Bueno, cuando yo pinto con copics, tienen que entender que los copics son como 380 colores, o sea, son un montón. Pero los básicos que utilizo yo para pintar las caritas y las pieles son estos cuatro, estos cinco colores. Bueno, yo utilizo, ahí, el E11, el E00, el E30 y el E40 para la piel. Entonces, ahí. Nunca he pintado con el E11 la piel, mírate. No. Entonces, las chapitas le pinto con R20, ¿no? Esto va a depender mucho, el tono de las pieles, si la piel de la muñeca la quieren blanca, la quieren morocha, la quieren canela, ¿no? Entonces, va variando el color del copi. Pero si ustedes tienen, de repente, 3 tonos nada más, se pueden utilizar. Simplemente que en estos 3 tonos, uno siempre va a ser el tono oscuro, el que da sombra, el tono medio y el tono que va a dar luz, que es el más claro. Entonces, si yo voy a utilizar esta gama, tienen que entender que el E11 va a ser mi tono oscuro, que el E00 va a ser mi tono medio, no sé si se puede ver ahí. Yo sí estoy viendo ahí, miren. Y el E30 va a ser mi iluminador, ¿no? Entonces, este sería mi combo de colores. Ahí. Ajá. Tu tri. Para la cara, ¿no? Claro. Mi tono de colores. Entonces, este vendría a ser el más oscuro, la sombra, el medio es el tono que va a unificar los 3 colores y el más clarito es el tono que me va a dar la luz. Entonces, cuando uno pinta con Copics, tiene que entender ese sistema. Entonces, los Copics son unos rotuladores que son un poco caritos, pero son los mejores para mí porque el color queda totalmente uniforme. Entonces, cuando tú pintas, nunca se notan las rayas de un color, de la transición de un color a otro, ¿no? No es como pintar con plumón escolar, que pucha madre. No, el plumón es color, sí, es difícil. Bueno, pero se puede. La verdad que no es imposible porque hay que tener práctica. Entonces, si yo voy a pintar a mi muñeca, le voy a poner primero el tono oscuro. Yo siempre empiezo por los tonos oscuros. Entonces, voy a pintar todo alrededor de la muñeca. Voy a pintar alrededor de mi muñeca para darle la sombra. Me avisan si se ve, chicas. Se ve perfecto. Sí. Entonces, una vez que he pintado, le voy a pasar al tono, he utilizado el tono oscuro. Ahora le toca el tono medio. Entonces, el medio siempre va a ir arrastrando hacia adentro, encima del tono oscuro. De esta manera. Entonces, voy a ir unificando. Quiere decir que mi tono medio lo voy a poner encima del tono oscuro. Entonces, voy a unificar y con el rotulador que me va a dar luz, que es el E30, voy a terminar de unificar el color. De esta manera. Entonces, le voy a pasar por acá, por encima de lo que ya he pintado y arrastro el color hacia adentro. De esta manera. Ahí están, chicas. Cari, ¿cómo vas tú? Bueno, yo estoy pintando con los SIC. Igual estoy escuchando toda la clasicita. Toda la explicación, claro. Explicación. Normalmente, ¿en qué cartulina la imprimes o la sella? Sí, lo que pasa, esta muñeca, como es una ilustración, entonces, al momento de imprimirla, la pueden imprimir en una cartulina gruesa de 200 gramos, ¿ya? O pueden imprimirla en papel acuarelable, si van a trabajar con acuarelas. Pero que tenga un gramaje a partir de 200 estaría, pero si ustedes van a forrar algo, por ejemplo, y necesitan la muñequita para que esté en la portada, pueden imprimirla en un papel de 180 gramos fácilmente que entra en una impresora normal de casa, para que no tengan problemas. Porque generalmente las impresoras de casa no tienen, no pasa muy grueso el papel. Entonces, se atora, ¿no? La impresora. Igual voy a hacer con las manos. Ahí está. Le voy a dar sombra. Ahora, el tema de pintar con copy es saber hacia dónde va dirigida la luz, ¿no? Por ejemplo, si yo, esta muñeca, si la luz del sol le está dando en el lado derecho, quiere decir que el tono que va a iluminar va a ser, el sol viene, los rayos vienen del lado derecho. Entonces, quiere decir que mi sombra va a estar en el lado izquierdo. Entonces, tienen que entender eso para que puedan pintar y les quede bien el dibujo. Está perfecto. Una pregunta. Acá alguien está preguntando, ¿cómo sabemos qué combinación usar? Al momento de comprar los rotuladores, las personas que venden los rotuladores tienen una carta de colores. Entonces, ellos, al momento de comprarlo, por ejemplo, los tonos tierra, que son los pieles, ¿no? Tienen un color y están en una determinada zona. Por ejemplo, estos son el código E. Entonces, todos los E están en una parte. Igual son los colores celestes, amarillos. Entonces, tiene una carta de colores que ustedes van a escoger de acuerdo al nivel de uso que quieren, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren un combo de amarillos, van a la carta de colores y escogen 3, por ejemplo. El tono medio, oscuro y el que, oscuro, medio y el que te da el brillo de luz. Entonces, en esa carta, ustedes se van a poner, van a ver y van a ver cuál es el oscuro, cuál es el medio y cuál es el más clarito. Entonces, es fácil. Tienen los colores pares y los colores impares. Entonces, depende mucho de ustedes en qué color elijan, ¿no? Para pintar. La verdad que es fácil. Claudia Morales dice, hola, chicas. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Acá ya le puse las, acá ya le puse el rubor que viene a ser el R20. A mí también me gusta el R20 rubor. Sí, me falta pintar el cuellito. Le voy a poner acá. Acuérdense que ahí debajo del cuello tiene el pliegue natural, entonces ahí normalmente siempre se genera sombra. Sí. Cari, a ver, muéstranos cómo va tu avance. Dile, enteja, yo ya terminé el cuello, la piel y los todos, todos. Sí, la verdad que está a mover. Vamos a hacerlo más rápido. Ahí está. Yo los estoy pintando con los SIG. Ahí está. La verdad yo no tengo los SIG. Son colores acuarel, son plumones acuarelables. Ajá, son, bueno, marcadores acuarelables. Y al toque daban el color con un poquito, con un pincel de agua. Ajá. Yo les pinto todo el borde y luego ya lo comienzo a degradar con el pulmón de agua. Ya. Y mira, queda muy bien. Eso, veo, veo. Bueno, ahora yo voy a agarrar para pintar el cabello, voy a agarrar un combo. Yo le llamo combo porque son a partir de tres. Entonces, voy a agarrar el E40, el E41 y el E43. Para pintar el cabello. Ahora, pintar el cabello también es relativamente fácil porque ya de por sí, si ven la ilustración, entonces ya saben que el cabello me va a llevar, ¿no? Más o menos por donde yo voy a pintar. Entonces, de la misma manera, el tono más oscuro va a ser mi sombra, el más clarito va a ser mi iluminación y el tono intermedio va a ser el que va a mezclar los tres tonos. Entonces, empezamos. Voy a agarrar el E43 y voy a pintar el cabello. Ajá. Más o menos así. No sé si lo pueden ver. Ahí lo ven. Ahí lo vemos. Voy a ir primero de las raíces del pelito. Entonces, voy a ir hacia abajo, viendo en dónde va a dar sombra primero mi muñeca. Entonces, voy a pintarlo. Ahorita les voy a enseñar. Chicas, ¿cómo están? Me refiero a la gente, ¿ah? ¿Cómo están? ¿Tienen alguna consulta? Algo que quieran preguntarle. Si no, también a Graciela de algo de su marca. Algo que quieran saber. También pueden hacer llegar sus preguntas. Yo estoy pintando acá bien contenta porque es una de las cosas que más me gusta hacer. Así que estoy así como relajada en esta transmisión. Casi te veo muy relajada estás, ¿ah? Así es. Además, ¿qué quiero decirles? Que he encontrado que pintar con maquillaje me relaja. Sí, también, también, qué bonito. Es un nuevo reto, ¿ah? Sí, es la segunda vez que pinto así, pero me encanta. Cuéntanos, Graciela, ¿cómo estás llevando? Ay, así es. Más o menos esto es lo que yo quiero conseguir con el tono oscuro. Darle la oscuridad a la sombra, la sombra al pelito. Entonces, una vez que yo quiero esto, voy a pasarle por encima el 41 por encima de lo que he pintado. Entonces, para arrastrar el color y que se vaya unificando, ¿no? Entonces, el trazo cuando pasas por encima es un poco más largo. Para ir llenando los espacios en blanco. Me estabas preguntando algo, que te corté, discúlpame. Sí, cuéntanos cómo estás pasando la cuarentena. Dijiste que tienes una niña, ¿no? No, una de ellas es Camila, la de la ilustración, pero tengo cuatro hijos. Ah, oh, oh, cuatro hijos. O sea, tremendo reto. ¿A cada uno le has hecho una ilustración? Sí, cada uno tiene. Me animé por la de Camila primero, por lo que cumplió 15 hace poco. Y las demás están en lista de espera. Ya tengo su dibujo y colección y todo. Bueno, sí, mis hijos ya, los mayores son un poquito grandes. Tienen 20, 21, 20. La que cumplió 15. Y la chiquitita. Me parece que tiene una mamá de hijos tan grandes. Y la chiquitita de seis años. ¿Seis? Sí, seis años. Graciela, por acá preguntan, si no tuvieras copy, ¿con qué otra cosa pintarías? Y con los acuarelas. Me encantan las acuarelas. Y también, últimamente, estoy pintando con los distrés, con estas de acá, con las chiquititas. Me compré estas. Y estoy pintando. Y me he dado cuenta que tú echas un poquito y al momento de echarle agua, hace el mismo trabajo que las acuarelas. Y puedes combinar. Estas son un poco más amigables que las acuarelas. ¿Por qué les digo amigables? Porque en las acuarelas tú tienes que manejar el pixel, tener una cierta destreza para manejar el pixel y todo esto. Con estas te permite, y la acuarela se seca un poquito rápido. Con estas puedes manejar un poco mejor el tiempo al momento de pintar. Este, luego, también he pintado con las acuarelas de colegio, ¿ah? Entonces, también queda bien los dibujitos, ¿no? Para practicar, si quieren, empezar con acuarelas de colegio. Y después se compran ya los acuarelas o los CIC que dice Cary. Entonces, tengo acá ya el bonito. Perdón. Voy a pasarle el E40. No, no, no te preocupes. Voy a pasarle el E40, que es el iluminador, a las zonas para unificar el color. De verdad que esto es bien relajante, ¿no? Sí, te quedas en su tiempo. Bueno, como les contaba Gaby, ¿qué debería tener en cuenta si quisiera diseñar nuestros propios papeles? Bueno, primero, saber qué tipo de ilustración quieres hacer, qué tipo de colección quieres hacer, basada en qué, cuenta mucho eso. Y el resto, bueno, sería el manejo de la herramienta, ¿no? Que son las herramientas para diseñar. Porque generalmente cuando uno hace un dibujo, cuando uno hace un dibujo, no solamente queda ahí, tienes que pasarlo al ordenador para usar la tableta gráfica, que es una tableta como un iPad, que tiene un lápiz que es para dibujar, para pasarlo en digital, ¿no? Entonces, tiene sus cositas, pero nada es difícil. Entonces, si quieren hacer una colección, usar básico, qué tipo de colección quieren y la herramienta, ¿no? Cuando digo herramienta, me refiero al tema de las herramientas para dibujar propiamente, ¿no? Mora, ¿te viste? Yo la veo morita. Se fue. Mora, ¿dónde te habías ido? Ya, la verdad es que terminé. No, mentira. Se me desconectó. A ver, una dice, Sarita dice, sí, yo estoy practicando con las acuarelas de Faber, son económicas y para empezar están bien, dice. Ay, qué bueno, sí. Y sobre todo, ¿saben qué? Este tema de pintar con los chicos, con los niños, bueno, yo tengo la última, mi hija de 6 años, entonces es loca acuarelas, ¿no? Y el tema es que utiliza las mías y tuve que comprarlas a ella para, y se olvidan de celular, se olvidan de tablet, y es lo mejor, ¿no? Eso. Entonces, también se relajan. Entonces, yo ya terminé el pelito, ahí está. Ahora vamos a pasar a pintarle la, el vestidito. Vamos a pintarle el vestidito. Para el vestidito yo he usado, perdón, como quiero que sea tipo blanquito. Esta ilustración también les puede servir si quieren hacer un álbum de primera comunión. Entonces, básico, hacen el álbum, ponen el nombre de la niña y les sirve como para primera comunión. Entonces, yo el vestidito lo quiero pintar de blanquito. Y para eso voy a utilizar estos dos tonos, que son el B1 y el B00. Entonces, que son medios plomitos, ¿cierto? Son unos plomitos, plomitos medio marcos. Ajá, son medios marroncitos. Vamos a pasarle por aquí, creándole la sombra a la manga. Y le voy a crearle el efecto de sombra. Cari, ¿ya terminaste? No, y le estoy metiendo otro color. Ahí, amor. Si no me sale, no importa. No importa. Estoy probando. Me parece muy bien, para que así la gente se anime también a probar. La verdad que sí. Pintar es algo que a mí me encanta. Aunque hace tiempo no estoy pintando, porque como me metí en este reto de pintar un montón de cosas, finalmente, no es que me aburrí, pero dije, no, ya voy a hacer otra cosa. Dice, ¿el papel de cuántos gramos utilizas? Yo, el papel para imprimir la muñeca, más o menos, tiene que ser de 180 gramos. Si quieren imprimirla, para que pase por su impresora, porque las impresoras de casa no aguantan el papel de mucho gramaje, porque se tora. Muy bien. Entonces, yo ya le pinté ahí el vestido. Entonces, ahora voy por las flores. Y las flores las voy a pintar con el R20 que utilicé y el R22. Voy a ponerle el R22. Chicas, para las que recién se conectan, vuelvo a repetir, para las que están en la transmisión, nos van a remitir un link para que puedan tener esta linda muñequita y ustedes puedan pintarla en casa. Con cualquiera de las técnicas que se sientan más cómoda, con copy, con acuarela, con... Y la tienen que subir ahí a la página. Con lo que quieran. La tienen que subir a la página. Sería súper si suben. Así es. Nos encantaría ver todas sus creaciones. Así es, así es, así es. ¿Qué más nos puedes contar, Graciela? A ver, ¿qué más no vas a poder vender nuestra colección? Lo que pasa es que las tengo acá, pero no las puedo sacar por lo que... Por la cuarentena. No se puede hacer delivery. Entonces, para respetar el tema de la cuarentena, ¿no? Pero pronto, pronto, porque yo sé que va a pasar pronto todo esto, pero hay que tener paciencia. ¿Qué más les puedo contar? Que esta cuarentena en mi casa es un call center entre clases de universidad y clases de primer grado. Entonces, estamos a full, ¿no? Por eso cuando le dije a Mora, a partir de las 9 de la noche está bien para mí, porque es ahora ya... Ya no hay nada de call center. Entonces, estamos... Bueno, en casa todos. Viendo el lado positivo de todo esto. A veces sé que hay mucha desesperación por parte de todos, ¿no? Pero pienso que esto ha sido como un tiempo de darnos a todos este... Para que no nos desintegremos como familia, ¿no? Entonces, ha sido como que un jalón de orejas, pienso. Porque a veces vamos por la vida haciendo muchas cosas y olvidando lo primordial, ¿no? Que es para quién haces esas cosas, ¿no? Que en general es para tu familia, para... ¿No? No sé si... Claro. Ha venido para... Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Miren, acá ya pinté las florecitas con el R20 y el R22. Y he dejado libre los ojitos, la parte de los ojitos. Porque voy a ponerle los ojitos con el E43. Le voy a pintar. Y como les decía, cuando yo pinto... A ver si se puede ver. Voy a hacerlo acá. A ver si se puede ver aquí. No sé si se puede ver. Cuando yo pinto, el ojito tiene la bolita blanca, ¿verdad? Entonces, yo le hago con el lápiz una especie de triángulo que es el que me va a dar mi iluminación en los ojitos. Entonces, voy a pintar todo menos ese triángulo. Entonces, agarro el copic y le doy al ojito por todo alrededor menos en ese cuadradito, en ese triangulito. Entonces, me va a hacer este efecto de luz. No sé si se puede ver. Entonces, si me quedan como que los ojitos más naturales. ¿No? Una vez que tengo esto, voy a pintarle la vincha. Se la voy a pintar de color rosa. La voy a pintar con el R20. Te están preguntando, Cecilia, dice, bueno, hay una que dice, yo ya tengo separadas las mías de mi colección Amor. Y otra pregunta es, ¿cuántas colecciones tienes? Bueno, hasta ahora tengo cinco colecciones. La de Navidad que hice, la primera. Luego hice la de colección Violet de Amor. He hecho la de Baby Boy. Y ahora último, la de Ray Bondi, que es la que hice el taller. Pero por acá está. Con la que hice este taller. Que es esta acá. Es esta colección. Ahí está. Esta es la última. Entonces, esta es la muñequita. Viene con todos estos, los troqueles, estos para que los recorten y los pongan y puedan hacer este mismo álbum. Esto, este taller de este álbum es mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube en donde juego los tutoriales. ¿Cuál es tu canal? Igual, señor. Igual me buscan como Gifan Memories, si está ahí en el canal. Una vez que termino de pintar, he pintado la vincha. Entonces, yo les voy mostrando yo el mío, que ya casi, casi lo he terminado. Ah, a ver, a ver. Qué bonito. Yo estoy jugando acá, no hay nada que hacer. Yo tengo acá, para hacerle una iluminación a las mejillas, siempre utilizo, bueno, utilizo este Posca. Este es el número, a ver, el número 07, el Posca, que hace puntitos blancos. Que le pongo siempre en las mejillas. Entonces, voy a ponerle un puntito blanco. O pueden utilizar también el Gel Roll. Lo tengo por acá. Entonces, voy a darle a ver un poco más. A ver, ahí dice, es hermosa la colección y el álbum bellísimo. Chicas, gracias. Ahí está. No sé si se... Bueno, no con esto. Se está cortando, ¿no? Listo, ya la tengo acá terminada. Entonces, con el R22 le voy a hacer este fondo que hice tipo acuarela, que es poniendo el Gopi con puntitos. Y así quedaría. No sé si se ve. Ah, qué linda. Preciosa. Esto se corta, se puede hacer una tarjeta, un álbum, lo que ustedes quieran. Bella, bella, realmente bella. Me encanta el color. Le pueden poner un poco en los labios para que esté un poquito... Tenga un poco de tono en los labios. Se le pone igual. Con el R20 le he puesto un poco en los labios. Entonces, ya queda un poco más... Con más color. Voy a sacar un lapicero delgadito. Y voy a sacar un lapicero delgadito. Bueno, tengo acá un lapicero de Faber-Castell. Con F. Que vienen... Estos puntos de Faber-Castell vienen así. F, M, entonces viene acá la punta. Con este, si yo quiero, puedo hacerle un tipo como un cosido para... Para crear un poco de tarjeta. Y troqué luego unas palabritas, algo, y lo pongo en el fondo. Y quedaría así. Qué hermoso te quedó. Me encanta. Lindísimo. Está precioso, está lindo como para un álbum que me encanta. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Le sirve bastante para el tema de la comunión. Porque tiene florecitas. Guarajara se ve bien ahí. Ahí está, ahí está. Ahí se ve lindo. Está precioso. Gracias, chicas. Gracias. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que me he relajado pintando. Como siempre. Qué bueno. Hoy Morita se fue. Parece que de verdad que el internet no nos está ayudando para nada. Graciela, te felicito. Trabajas muy bonito. Ahí está. Morita, por favor, ensénganos el tuyo. Miren, qué pro la Morita. Ahí estoy, ahí estoy. Ha trabajado con su maquillaje. Qué bonita. Bonita, Elsa, linda. Linda. Y yo he trabajado con mi ciga. Yo no pinto, pero con mi ciga. Una peli roja. Se ha hecho una peli. Claro. He hecho mi mejor. Una peli roja ardiente. Mi mejor efecto. Ay, muchas gracias, Graciel. Gracias a ustedes, chicas, por invitarme, de verdad. Cualquier cosa, quieren mi número, me escriben. Yo, encantada. No, muchísimas gracias por el regalito. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Que la gente te conozca, la gente que no te conoce y la gente que sí te conoce, que tiene un montón de comentarios súper, 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 súper lindos contigo. Y la verdad es que yo sé ansiosa que se levante a la cuarentena para comprarme la otra colección. Entonces, este. Chicas, gracias, de verdad. A todas las chicas que han escrito, a todas, de verdad, un beso inmenso para todas. Me llena de mucha emoción. Ahora las veo, no puedo leer el celular y ver en la pantalla porque me aloco. Sí. Entonces, a todas les mando muchos besos. Sé que están ahí. Gracias por el apoyo. Yo, de verdad que somos, por lo que he visto, varias diseñadoras peruanas. Entonces, bueno, apoyar el talento, el talento peruano porque de verdad que somos un montón y nos pasamos de que todo el mundo es creativo. A la hora de ponerse a pintar, dibujar, todo el mundo hace cosas que le salen de adentro, ¿no? Como yo tengo un dicho que siempre está como que escrito en mi pequeño espacio creativo que es de la abundancia del corazón habla la boca y las manos y todo tu cuerpo y todo. Entonces, a llenarnos de cosas buenas, de cosas positivas, porque si no nos morimos, entonces, llenarnos de buenas vibras. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias. De verdad, qué hermoso trabajo. La gente acá está poniendo así hermosas colecciones, quedó hermoso. Quiero la colección del álbum. Graciela, fue un gustazo verte, nos comunicamos un abrazo. Gracias, Cari y Mora, gracias por presentarnos a Graciela. Gracias por mostrar tu forma de pintar. Lindas todas. O sea, la verdad, bueno, y lo otro que están pidiendo es después cuelga la foto de todas para verla mejor. Dice, ah, o sea, después quieren la prueba. Así como tu cámara nomás no vale, ¿ah? Y este, ah, qué gusto conocer a Graciela. Y este, Vilmi, tú que siempre estás ahí, ¿nos podrás tomar una foto para dejar el momento? Para dejar el momento, ah, voy a poner en las tres juntas. Ahí, ya, ahora sí, estará Vilmita ahí. Morita, un poco más a la izquierda que se te ve la mitad. No, espérate, espérate. Está perfecto, ahí, ya. Ahí está Morita, o quinceanos todas las fotos. Ya, ahí, espero que haya tomado la foto. Espérense, si no, yo la tomo. No sabemos si Vilmi nos está tomando foto. De repente estamos posando por las puras. O simplemente no está. Y nosotros juramos que está. Y nosotros juramos que está. Juramos que está y que nos está tomando foto y en realidad no hay nadie que nos esté tomando foto. Ay, qué graciosa. Ya, sonrían. Sonrían, miren. Ya, yo estoy tomando desde mi celular. Ya. Una tiene que salir. Ay, la Claudita nos ha tomado. ¿Caris? Claudita nos ha tomado. ¿Tú nos has tomado foto, Cari? Sí, yo, yo, yo. Yo les he tomado la foto. Ahí está. Ay, qué bonita. Ahí nos van a mandar las chicas. Gracias, Graciela. Muy, muchas gracias. ¿Ya me puedo mover? Ya, ya me puedo mover. No, Vilma sí está. Nos ha mandado la foto, por si acaso. Ahí están, sí. Ahí estoy viendo que nos están mandando. Muchas gracias por todo. De verdad, conocerte. No te conocía, de verdad. Y me encanta. Me encanta tu forma de ser. Me encanta tu trabajo. Te voy a seguir. Te voy a llamar para la academia. Así que, este, gracias. Mala la eres, Tani. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chicas, de verdad. Muchas, muchas gracias. Un beso a todas las chicas que se conectaron. ¿Cómo es? Te estamos escuchando, Morita. No te has ido. Un beso a todas las chicas. Un beso a todas las chicas que se conectaron. De verdad, gracias por su tiempo. No las estoy escuchando yo, ¿ah? Morita, nosotros sí te escuchamos. Sí, sí. Se está despidiendo, Graciel. Y se ríe a ellas. Gracias, Graciela. Un beso para ti. Beso, 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 chicas. Gracias, Graciela. Chao, chao. Mil gracias. Chao. Ya. Se fue, Graciela. Ahora sí, ¿escuchas, Morita? Escucho perfecto, sí. Sí. Ella estaba escuchando. Ella estaba hablando y tú estabas también hablando. Es que, no, no, por rato se me va la señal, no sé qué pasa. Es la primera vez que me pasa que se me va tanto la señal, pero, este. Tengo el audífono y he tenido que sacármelo porque comenzó a escucharme. Qué linda, de verdad. Qué linda conocerla. No la conocía. Me encanta el trabajo de ella. Este, hay muchas chicas que sí la conocen. Así que, es verdad, chicas, tenemos que apoyar el talento peruano. El talento. Ahí está. Ahí está. Graciela nos está poniendo ahí. Ahí está el, acá dice, chicas, aquí. Ahí está. El link. El link. El link. Ahí está, chicas. Aquí el link de la descarga. Muchas gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Las chicas van a estar contentísimas descargándose y poder pintar. Y que pinten su muñequita y la suban, ¿ah? Ahí está la mía. La mía está con plumones. Miren la diferencia del plumón con los colores y con las sombras de morita. Cada una va a poner su muñequita para que etiquetemos a Graciel y vea que todas estamos contentas con el regalito que nos ha dado. Gracias a todas. ¿Algo más, Morita, que quieras decir, cosita rica? Uy, sí. Algo que quiero decir y que me había olvidado y, de hecho, es mi culpa. A ver. Y es que no habíamos puesto cómo las ganadoras de la transmisión anterior tenían que hacer. Yo hoy día me parece que recibí un mensaje diciéndome, Morita, o no sé si es claperas de miércoles, no tengo claro, cómo hacer. Y la verdad es que, para ser bien sinceros, Karina me dijo que yo lo tenía que hacer y yo me olvidé. Entonces, no se preocupen que mañana o quizás hoy hago el post de cómo tendrían que hacer las chicas que, ¿cómo se llama? Que ganaron la transmisión pasada y las que ganaron esta vez y simplemente darle, las que, perdón, las que estuvieron en la transmisión esta vez. O sea, todas fueron ganadoras porque todas van a poder tener premio de poder pintar ese sello tan hermoso. Este, Claudia dice, hola, yo la pinto. Me parece súper, Claudia. Y si la pintan, por favor, nos dejan acá todas sus fotitos para ver qué han hecho. Ajá. Muy bien. Ay, se fue la mora, creo. Ahí está. Sí, se corta de rato en rato. Bien. Muchas gracias a todas. Muchos besitos, chicas. Cada miércoles nos vamos a seguir conectando. Si Dios quiere, ustedes nos pueden pedir a las chicas que quieran para empezar. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Morita? Hola. ¿Me escuchan, Morita? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se fue el audio? ¿Ya acabó? Ay, besos. No sé si nos están escuchando. Besos a todas. Besos. Ahí en un post vamos a escribir para que comiencen a buscar. Sí, te escuchamos. Me estoy quedando callada a propósito. Ah, perdón. Pero no me dices nada. No me dices nada, cosita. Ya. Chicas, denos ideas. ¿A quién podemos? Sí, te escucho. Ya, chévere. ¿A quién podemos entrevistar? Denos ideas. ¿A quién más podemos entrevistar? Así es. Así escuchan. Muy bien. No puede ser. Listo. ¿Morita, algo más? Nada más. Solo despedirnos y que por favor nos acompañen también el próximo miércoles. Muy bien. Besitos a todos. Chau, chau. Bye, bye. Chau.